Sobre el lamentable suceso del presidente municipal de Chilpancingo, hoy en la mañana se presentó el caso, se están haciendo las investigaciones necesarias para saber cuál fue el motivo y cuál fue el móvil y, por supuesto, hacer las detenciones correspondientes. Mañana viene el Gabinete de Seguridad y podrán explicarles con más detalle. Mañana se presenta la Estrategia General y vamos a trabajar en algunos estados en particular con mayor presencia, inteligencia e investigación en coordinación con las y los gobernadores. Eso lo presentamos mañana, pero se están haciendo todas las investigaciones necesarias y se está colaborando con la Fiscalía del Estado y se está viendo si es necesario atraer el caso para la Fiscalía General de la República y saber cuál fue el móvil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!